Aquí, el loco se cayó y volvió a mirar a su auditorio. Y bien ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente, arrojó su fara en el suelo de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. Vengo demasiado pronto, dijo entonces. Aún no ha llegado mi tiempo. Se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y conducido al exterior a interpelado, contestó siempre esta única frase. ¿Qué son ahora todas estas iglesias, sino las tumbas de Dios? Y se abrirá todo el cielo. Después de todo, todo llena siempre de algún modo. Las profecías se dan. Dice Nietzsche que cuando el Dios de la tradición muere, recién ahí, los hombres, podemos volver a creer. Porque creer es dudar y seguir preguntando. Y además, muerto el Dios de los cielos, lo divino, aflora ahora por todos los recovejos de la tierra. Ya no se trataría de salvarnos en el más allá. Te quiero ver sacralizando cada detalle de tu existencia. Te quiero ver hacer de cada vínculo, de cada acción, de cada deseo, de cada suspiro, algo sagrado. Apocalipsis de abajo, un maremoto de amor, fiesta en la calle, Un orgasmo que nunca se acabe, día de resurrección. Y será, será un fuego, un pantallazo, un rayo de luz, como a verón, una tormenta, una música infinita. Y será, será un fuego, un pantallazo, un rayo de luz, como a verón, una tormenta, una música infinita. Cada cual con su diosecito y con su ritual, cada uno con su falencia y todo junto, Cambiando figuritas, compartiendo la desesperación, porque la más difícil, nunca sale. Perdón, el chiste de las religiones, es que nunca tenga que salir. Necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos, porque ya no se trata de disolver incertidumbres. Todo está demasiado claro. Se trata de dejar de lado las supuestas certezas y embriagarse con el misterio de lo ajeno. Dejar que lo otro irrumpa. Decía también Nietzsche, que cuando un dios se creyó el único, el resto, se murió de risa. Somos ese resto, somos esa risa, somos esta muerte. Nero animal, el trabajo, brava la luna, por vos. Hijo cansado, te observamos, pero no te amamos. Cargas junto a todo el dolor, gente de todos los lados. Cientos, amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea que alguien las regalara. Y mi alegría el cielo, su amor. Y será, será fuerte un pantallazo, un rayo luz, un volador, una tormenta, una música infinita. Y será, se ha vuelo mando ya con razón Un olor, una tormenta, una música infinita Leiré a hablar, leiré a hablar, leirá Leiré a hablar, leiré a hablar, leirá Leiré a hablar, leiré a hablar, leirá Leiré a hablar, leirá